Lo que va a pasar con esta rutina es que al decir la palabra apaga el asistente va a entender de una vez que es la televisión Ok Google, apaga Y así no apagará ningún otro dispositivo que no sea el televisor Pueden poner cualquier palabra que quieran, lo que quieran, para que se apague su televisor Gracias por ver el video Gracias por ver el video